Las partes más sensuales de toda mujer son sin duda los labios. Dale a ella el lápiz labial correcto y ella conquistará el mundo. Yo utilizo la línea de Lipstick Emilia Shade. Unos de mis colores favoritos son ese, el color rojo. ¿Por qué? Porque demuestra seguridad y sensualidad. Sí, porque cada color tiene un significado que va con tu estilo y personalidad. Y por eso Opción y Yo te presenta la nueva colección de la popular línea de Lipstick Emilia Shade. Muchas gracias por venir a apoyar el evento. Esto ha sido uno de su tipo. Estamos aquí apoyando a Kiki Mercado y a Tuz Café en este evento de belleza. Estamos enseñando a las chicas cómo maquillarse. Y yo como fundadora de Emilia Shade vine a apoyar el evento. Yo soy fundadora de una línea de Lipstick. Son todos más. Y tengo 16 colores para ofrecerle a las chicas a que sean innovadoras y que cambien de color y de tendencia. Ahora mismo me encuentro modelando este color de Emilia Shade que lo tengo puesto en mis labios. Me encanta. Glory Mary. Si compras tres, recibirás un 30% de descuento con el promo code Caroline Peek. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias por darme esa oportunidad y estar usando tu línea, Emilia Shade. Gracias, Caroline. Así como la acabaste de decir, tenemos una promoción, un 30% de descuento cuando compras tres lipsticks. Puede comprar los labiales en emiliashade.com. También puede seguirme en Instagram en emiliashadelipstick. Y espero que sigan apoyando la línea. Es una línea innovadora, fresca, son mattes, no se remueven. Y muchas de las chicas que usan los labiales, pues continúan haciéndolo. Así que es un buen producto y gracias por apoyarme. Nada, sí, tiene todo mi apoyo. Y como tú dijiste, no se remueve porque yo puedo tomar, comer y todavía sigo con el liste. Besar, no lo quería decir, pero ya lo vi. ¿Y qué me cuentas de lo que está pasando ahí arriba ahora con todas esas maquillizas que se encuentran aquí como es Kiki Mercado y también sus otras personas que se encuentran ahí maquillando ahora mismo? Pues esto fue un evento creado para eso, para mostrarle a la chica cómo hacerse diferentes tipos de maquillaje, cómo hacer una transición de un maquillaje de día, un maquillaje nocturno para una fiesta, actualmente tenemos a cuatro maquillistas dando ese maquillaje exótico y con el apoyo de Emilia Shea, por supuesto, tiene la oportunidad la chica de probar el maquillaje y ver qué tan eficiente y efectivo es. Muchísimas gracias. Y señor, pero miren aquí atrás. Besitos. Gracias, chicos. Espero que continúen con el contenido del programa y que les guste. Gracias. 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 Gracias.